Con un sonreír eterno en tus labios, con una mirada que habla de amores, pareces la obra de los ormenes, te quiero a ti, solo a ti, mi amor. Con tu corazón que es tan vulnerable, con todo el furor que a veces te asalta, yo no sé si eres ángel o diario, mas mi vivir ha cambiado en ti, los que dicen y predicen que debemos fracasar, yo los ignoro y te adoro todavía aún más. Con tus alemanes de nueva hora, con la forma extraña de usar tu idioma, con la juventud que tiene tu vida, yo te querré proteger mi amor. Con tu pensamiento en mi locura, con tu gran amor das gusto a la vida, que encontré en ti toda una armonía, y te amaré siempre a ti, mi amor. Con todo ese pudor que es casi inocencia, resecador de tu inconsciencia, con tu madurez tan junto a la infancia, yo te querré proteger mi amor. Con tu amor, con tu fina piel, tu ruidosa voz, tu infantil reír, tu ser personal, y a poderse hablar, no importa que, todo hace que, viva en ti.